Música Andamos buscando gritos de amores, gritos de amores, no comprarán Si te vamos, no olvides de que nos vienes, amas de que no va a ser Y cuando estemos aquí en la otra línea, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!